Este video te podría estar ahorrando mucho dinero y sobre todo en esta época ¿A dónde es que debes dirigirte para saber si tienes o no multas de tránsito? Ay, pero señor Bitter, ¿de qué me sirve saber si la semana pasada me hicieron un comparendo o eso da lo mismo que saberlo después de dos o tres meses? Compañero, te puedo decir con toda seguridad que si sabes que tienes un comparendo y que no ha pasado mucho tiempo, tienes hasta un 90% más de garantía que lo puedas apelar y ganarlo, que si dejas pasar los meses y quieres ahí sí intentar tumbarlo Adicional que te va a servir para que no te estafen ¿Cuántos mensajes de texto he expuesto en mi cuenta de Instagram? Donde delincuentes se aprovechan de incautos conductores que no tienen el conocimiento Lo primero que debes saber es que cada alcaldía o municipio tiene su propia página para ver las multas de tránsito Pero supongamos que te vas de viaje en tu vehículo desde Bogotá hasta la costa Y para descartar por si te tomaron una fotito o no Entonces tienes que mirar cada una de las diferentes secretarías de movilidad que existen para tener esa información Ya que obviamente en estas páginas de alcaldías o municipios pues solo van a aparecer las multas o comparendos de tránsito que hayas tenido en ese específico lugar Mejor dicho, en la página de tránsito de Bogotá pues no te van a aparecer multas que tengas en Medellín o en Cali Pues resulta que sí hay una página que es a nivel nacional Y aparecen todas las multas y comparendos que tengas a nivel nacional Esta página, como muchos compañeros la conocen, se hace llamar CIMIT Así que si te llega un correo electrónico o un mensaje al celular donde te dice que en tal sitio tienes un comparendo Antes de responder a ese mensaje lo primero que debes hacer es ir directamente al CIMIT Y aquí es donde viene mi recomendación personal que yo lo he venido haciendo por años Y es que una sola vez a la semana mires el CIMIT Ingresas tu cédula o placa del vehículo y listo No te va a tomar más de dos minutos Si te llega a aparecer una fotomulta tienes tres opciones La primera, haces el curso y pagas la mitad de la infracción Si me preguntan qué pienso acerca de esta primera opción es la que yo menos utilizaría En fotomultas Ya que como lo he expuesto antes el procedimiento para colocarle la infracción a un conductor por medio de fotomulta a la fecha es ilegal y a mí no me gusta pagar cosas ilegales La segunda opción es que te capacites viendo la serie de videos de fotomultas del señor Bitter y aprendas el proceso que debes realizar para tú mismo tumbar esa fotomulta Bueno, y aquí viene la pregunta o la duda del millón ¿Y qué pasa si miré en la página del CIMIT y no tengo multas ni comparendos pero me dio por mirar en la página de la alcaldía o bueno, donde yo me encuentro y ahí sí me aparece uno o varios Lo primero que te debo decir es que eso no debería pasar pero bueno, te voy a dar posibles motivos El primero, puede ser que el comparendo sea muy reciente y todavía no se ha pasado al CIMIT así que sería bueno esperar unos 2-3 días más y actualizar a ver si ya aparece en el CIMIT El segundo, que puede ser un error por parte de la Secretaría de Movilidad de esa ciudad o municipio y necesitan actualizar porque ya en el CIMIT lo bajaron y el tercero, y aquí hablo en presuntos por corrupción Resulta que de esa infracción que hicieron en esa ciudad o municipio 10% va al CIMIT y pues si en el CIMIT no está ese comparendo pues tampoco va a estar ese 10% Gracias por el apoyo, por compartir esta información que de esa visión que la investigación es realmente muy Presidente digamos